Una tragedia que no debió suceder sacudió nuestros corazones. Denisa, con tan solo 17 años, fue asesinada, presuntamente por otra joven de 19 años. Las circunstancias del crimen son aterradoras, tanto por el móvil del crimen como por las edades de los implicados. Hechos que los políticos y jueces deben analizar y actuar en consecuencia. La violencia, extrema violencia, que utilizan los menores y jóvenes en este país va en aumento, usando cada vez más brutalidad y dejando tras ella más víctimas mortales. Denisa, quien ya no puede estar con nosotros, es el último ejemplo de víctima de esta juventud criminal que se amparan las leyes blandas que tenemos en España. A pesar de que en el Pleno Municipal se guardó un minuto de silencio por Denisa, echamos en falta que ese minuto de silencio fuera ante el Ayuntamiento y que desde la Alcaldía se decretase el luto oficial y la bandera a media hasta, tanto por las dolorosas circunstancias en las que Denisa perdió la vida como para dar visibilidad a un problema que habita nuestras calles. Algunos grupos de jóvenes que no tienen respeto por la vida, que en rebaño deciden que pueden agredir o amedrentar a su antojo, muchos de ellos amparados en el «No me va a pasar nada, soy menor». Pedimos al Gobierno Municipal que actúe en la medida de sus posibilidades para evitar que esta ciudad nos dé miedo. En un año y medio, tres personas han sido asesinadas en apenas 200 metros de distancia. Pedimos al Gobierno de España que endurezca las leyes en los delitos de agresiones, amenazas o de sangre, que cambien la ley del menor, crimen de adulto, condena de adulto. Pedimos a todos los jóvenes que hagan un análisis de lo que ha sucedido, a esos que van por el camino de crear miedo en los demás a base de amenazas y agresiones, decirles que su destino es arruinar su vida acabando en prisión, que lo piensen bien antes de cometer un delito. A los jóvenes víctimas de amenazas o agresiones que no tengan miedo de contarlo y denunciar. Por último, pedimos todo el respeto para los familiares de Denisa y de su novio Iván. Tenemos que entender su dolor y aceptar todas sus decisiones, pues solo ellos saben cómo están por dentro. Ahora, si os parece a todos bien, guardamos un minuto de silencio y despedimos a Denisa con un fuerte aplauso. ¡Gracias! 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 Os agradezco mucho a todos los que estáis aquí con nosotros y bueno, no sé quién es la señora que contactó conmigo a través del Facebook. Seguramente que sea esta señora. ¿Es usted? Seguramente sea Monse, sí. ¿Monse? Sí, sí, Monse. Vale. Monse, seguro. Es una semana dura, se cumple una semana desde que ha pasado y que les agradezco un montón de que estáis aquí con nosotros. No sé si... No hay que notar solos. Lo vemos, que no estamos solos y que es algo que no tiene que volver a ocurrir. Haga justicia, por favor, justicia. Estamos a tu lado, que sepa, Dana, ¿vale? Gracias. Es que no se sienta Silvia. Gracias a la familia, niños, hijos. ¿Qué tal? Gracias. Gracias a la juventud. Sí, es importante. ¿Y a la dices lo que ha pasado? Por supuesto, no, 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 no sé. Porque el padre creo que no ha venido. Yo estoy aquí, yo y mis hijos. Y bueno, digo, no, el pequeño tiene nueve añitas. Y digo que son compartidos y me mudan y se quedan con él. Más que nada que él es un niño, de momento, pues bueno, dentro de la tragedia, pues, y saber siempre la tensión, entonces, pues bueno, no lo asumen todavía. La historia de que esta chica, así, o le había escrito que ella está quedando embarazada y que no sé qué, viene de que mi hija hizo interrupción de embarazo con el marido, con el chico ex. Y claro, en el médico nos dijeron de que tenemos la suerte de que ella colabora, de que se da cuenta que es joven, que estas son cosas que pasan, pero es que está bien que las tenemos, tomemos medidas así. Claro. Entonces, pues, claro, ella me enseñó mucho más, es decir, hemos dado más importancia a la que está embarazada o qué tal, más que lo que venía más abajo del mensaje. Claro que, aunque no lleguen a ningún, es decir, cuando hay una amenaza, pues nada, va a pasar tranquilidad, y no tenerle mordimientos después, pues es mejor. Aunque la comisaría estará a tope de, ¿sabes? Sí, no, vamos a estar juzgados a ver cuándo va la fuerza, y vamos. Hay pruebas, y haciendo pruebas, de hecho está hasta claro, lo que hace declaró inocente y no le ordena a prisión sin fianza, porque se considera que dice, bueno. La pretensión de que tengamos en Alcorcón un parque con el nombre de Nisa y donde los niños puedan jugar y mantener para siempre viva en nuestros corazones a su hija. Os invito a todos a que estéis pendientes de las redes sociales, por si hay recogida de firmas o por todo aquello que podamos hacer para que se nos conceda este parque. Muchas gracias a todos, y terminamos con otro minuto de silencio y un nuevo aplauso. Gracias. Me acaban de informar que el alcalde Chiqui la va a recibir, el alcalde, arriba. ¿El qué? El alcalde. Sí. ¿Ha hablado usted con alguien para que le reciba algo? No. Pues en principio el alcalde viene para acá y sí que tendría a lo mejor la intención de hablar con usted, si quiere usted hablar con él o comentarle algo, ¿vale? Vale, por supuesto. Vale, pues él va a llegar dentro de 15 minutos, se queda usted ya por aquí donde estoy yo y ya le digo yo que suba, ¿vale? Vale. En cuanto llegue el alcalde, ¿vale? Gracias. Bueno, que el alcalde viene para acá, entonces me va a recibir y podría hablar con él, que es un paso importante también. Y que gracias a todos. ¿Llega tarde ese paso? Bueno, es que no sé, en esta situación, teniendo en cuenta las circunstancias, pues bueno, nunca es tarde si podemos todavía, pues bueno, hablar y lo que no se ha podido hacer, pues hacerlo. Bueno, ¿qué espera de esa reunión? No sé, la verdad que me ha sorprendido y no sé qué decir. Yo agradezco todo el apoyo y el hecho de que un domingo por la tarde el alcalde se acerque también, pues bueno, gracias a todos los que estamos aquí, se da cuenta más que nada de que Alcorcón, pues bueno, es una ciudad que tiene que seguir siendo, pues bueno, un sitio tranquilo y que no tengamos el temor de que salir a la calle puedan pasar estas cosas. ¿Lo de que la plaza, el nombre de la plaza, de la calle, le hace ilusión? Bueno, a ver, más que ilusión, me gustaría que haya un sitio donde nos podamos reunir con los jóvenes y yo como madre, pues me gustaría ver a los jóvenes un poco más concientizados de que no son tan mayorcitos como ellos se ven, que sea un sitio de paz y tranquilidad y que nosotros, pues, que ellos se den cuenta de que tienen que tener un poco de respeto lo que es todo lo que nos rodea, nosotros como padres queremos lo mejor para los jóvenes y que sea un sitio donde ellos se den cuenta de que también tienen que colaborar también. Compañado, sentimiento, la verdad, porque son situaciones muy trágicas, pero bueno, hay que sobrepasarlas, ¿vale? Animarse y seguir viviendo y sobre todo eso. Sí, bueno, lo bueno es eso, que también tenemos un abogado que ya nos va a representar y es importante también. Cada paso que damos hacia que también se haga su justicia y que se tenga en cuenta de que es un hecho que no tiene que volver a ocurrir, pues nosotros tenemos la intención de que las cosas, pues, salgan bien y si no hemos podido evitar de nuestra hija, por lo menos eso, que se pueda evitar de que no vuelva a ocurrir. Efectivamente, esa es la idea, esa es la idea. Claro. Mucho ánimo, ¿vale? Que os agradezco mucho el apoyo. Vale, pues mira, ahora nos dirigimos allá a la puerta y en cuanto llegue el alcalde ya sube para aquí. Vale. Se recibe ahí, ¿vale? Vale. La recibe usted sola, ¿vale? Lo tengo. ¿Vale? Pero bueno, ¿quiere venir tú? No, voy a ver yo si obtengo. La inicialidad y eso es lo que es fuerte. Gracias. Fuerte. Gracias a todos. Mucho. Gracias. Gracias. Bueno, pero bueno, está bien, porque a ver, tiene nueve añitos y yo ve ahí como se ve el centro de atención. ¿Ahora va a asistir? Sí, bueno, pero me refiero. Sí, bueno, pero, a ver, él vino al territorio, labió, se asustó, lloró. Entonces, todas estas cosas son buenas para él. Le vemos, bueno, de momento tenemos también la colaboración de lo que es el colegio, porque saben de que él va a tener un bajón. Entonces, pues, sí, 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 entonces, no, me llamó la directora y me dijo que, a ver, yo la mañana que ha pasado, yo les tengo una nota cerrada, porque todavía no se la habíamos dicho, de que ha pasado esto y que necesitamos tu ayuda, y claro, todavía no se sabía hasta dónde se llegaba, pero más que nada eso, de que nosotros teníamos que ver cómo hacemos, porque claro, aunque no se hubiese llegado a esto, para nosotros era una pérdida que tampoco nosotros sabíamos cómo afrontar, entonces yo le escribí, no he dicho nada al niño porque no sé ni yo cómo decirme a mí misma. Efectivamente, ella le ayudará para que pueda usted, de la manera de decirse, incluso. Y menos mal que se lo hemos dicho, porque se hablaba por todas partes, el niño va al fútbol, va a natación y por todas partes se hablaba de tal, entonces, pues bueno. Y porque además conozco a los padres del novio de Daniela. ¿De Mario? No, no, de Mario no, del actual novio de Iván. Entonces, había mucha gente por las redes sociales preguntándose que por qué no se había hecho una concentración, como se hacen muchísimas otras concentraciones, cuando pasa un caso de estos. Entonces, ante las circunstancias de que llega a pasar una semana, el Ayuntamiento lo único que ha hecho ha sido un minuto de silencio en el Pleno Municipal, ni siquiera fuera, en las puertas del Ayuntamiento, salió la idea de organizar hoy una concentración, no contábamos realmente con tanta gente y con tanto apoyo, como hicimos cuando pasó lo de Gabriel, que solicitamos permiso al Ayuntamiento y todavía estamos esperando a que nos contesten. Por tanto, pues decidimos por nuestra cuenta poner una hora y alguien tenía que hacerlo. La iniciativa no es solo mía, sino que de muchos de los vecinos de Alcorcón. De hecho, siguen aquí todos ahora mismo. Me dices también que eres amiga de los padres de Iván, ¿no? Del actual novio. ¿Les conoces? ¿Has podido hablar con ellos para saber cómo está Iván? Sabemos que el chaval está destrozado. No vamos a hablar más del tema porque, bueno, quieren que respetemos su intimidad y creo que es lo correcto y lo que se debe de hacer en este caso. Este pasa de todo. Si es que no tiene, no tiene lo que hay que tener, no se lo ha visto en nada de lo que ha hecho. De lo que ha hecho no tiene. Pero usted piensa que... No ha puesto ni a media hasta, ni un solo minuto la... Nada. Lo que tenía que hacer, la bandera. Por dime tú si llega tarde. Pero ¿por qué creéis que ha sido? ¿Por qué es así de chulo? Porque no es de chulo. Porque está en verdad el corpón y además pasa de todo. Pasa de todo. Y la manifestación la han mandado y ha venido. Y al decirle que se vaya para afuera, que se vaya afuera, ha sido cuando se ha ido. Pero ese es el llamado. Y ha dicho vamos a ver. Pese que el fotógrafo estaba. Claro, porque el fotógrafo va a dar enlaces. El fotógrafo es el que le ha visto. Mira cómo sale bien el corpón. Mira qué pronto. Pero eso como le ha bucheado. ¿Usted piensa que esto llega tarde? Claro. Sí, claro. Llega tarde, exactamente. Él tenía que haber estado allí con los padres. Y a ti ya te digo. Y cuando sale de alguna manifestación, sale aquí todo lleno de policías y cinco de manifestación. ¿Por qué no sale nadie? No quiere saber nada. Y nos bloquea. Además, yo soy de Alcorcón y me duele todo lo que está haciendo por Alcorcón. Porque yo soy nacida aquí en Alcorcón. Y el lunes tenía que haber estado con un crepón y todo aquí concentrado. Y quita el tío vivo ese. Porque a todas las madres de Alcorcón nos duele la niña esa que han matado el lunes. Y por eso le ha bucheado. Porque Alcorcón está cansado del alcalde. Que se vaya. Lo principal, lo peor que ha hecho ha sido no tener el detalle de hoy a acompañar a la madre, al pueblo, a esa criatura que se ha encargado. No podemos hacer nada más que eso, pero es lo que hemos hecho. Y él no ha hecho ni eso. Esto no es humano que estos señores se pongan ahora a dar voces y a increpar contra el señor alcalde que viene a recibir a la señora. Que ha tenido un detalle sobre la señora. Es una pena. No hemos venido más que acompañarle. No queremos nada más que acompañarles en este dolor. Nada más. El alcalde viene aquí con todo el cariño del mundo y amenazándolo que se marchen. ¿Pero eso qué es? Es que la derecha no tiene derecho a hablar. La derecha. Es que la derecha somos malos todos. Yo no soy de derecha ni de izquierda. Soy del que haga las cosas bien. Y hay alcaldes que hacen las cosas mal. De derechas. Y hay alcaldes socialistas que lo hacen muy mal también. Como este gobierno, si tuviera un poco de dignidad, pues tenía que dimitir casi todos los ministros. Y primero el presidente del gobierno, si tuviera un poco de dignidad, tenía que haber dimitido también. Porque no tiene ninguna tesis doctoral. Lo tiene todo, plagiado todo. Entonces, ¿qué hace en la Moncloa? Pues si tuviera un poco de dignidad, tenía que haber dimitido. Hoy no es hablar de política. Es acompañar a esta familia. Que nos puede pasar a cualquiera. Nada más. Ten en cuenta que en la ocasión de haber salido aquí a la calle, haber estado con la señora, saludarla, y todo el mundo a lo mejor había aplaudido. No, el día del entierro tenía que haber acudido al cementerio. No, y hoy, por ejemplo, aquí hoy, por ejemplo, haber salido y las personas le aplauden. Y no que así por la gente no le ha gustado la actitud que ha tenido. ¿Cuál es el tiempo que ha acompañado a la madre? Ahora ha salido a las puertas, le ha empezado a escuchar a la gente, se le ha subido para arriba a la madre y ala, se acabó todo. No, hombre, no, 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 no. Que son 17 años. Eso está mal, eso sí. Son 17 años, hombre. Al entierro tenía que haber ido el alcalde, eso sí. Ahí no le doy la razón al alcalde. Yo si estuve con él, le había dicho que tenía que ir a ver, que fuera al entierro. Eso era lo lógico. Lo han recibido aquí, que se vaya al alcalde, eso no hay derecho tampoco, porque es un ser humano como somos todos. Bueno, nada, que agradecemos la iniciativa, el apoyo a la iniciativa, aún siendo organizado así un poco tarde mal y arrastro, como se suele decir. Que estamos contentos con el resultado, con que todo el vecindario de Alcorcón esté aquí apoyando. Que hemos conseguido que venga el alcalde, aunque sea solo porque hay muchas cámaras de televisión y muchos vecinos implicados, no como en otras ocasiones, que ni ha aparecido, ni ha tenido un solo gesto, ni hacia los ciudadanos, ni hacia nadie. Que el ayuntamiento debería implicarse más en todos estos problemas que estamos teniendo en las calles, tanto como en la ley de violencia de género y proteger a las víctimas. Y dejar que Alcorcón sea un sitio donde sea posible vivir sin miedo. Que bueno, yo como bien sabéis vosotros los medios, yo en los primeros días no pude atender llamadas. No tengo el número y claro que han intentado ponerse en contacto con nosotros, tenían mi número de teléfono y que no han podido. Y no solo, es que también han guardado el minuto de silencio en el pleno y igual no está nosotros. Pues bueno, yo es a partir de este momento que nosotros nos volcamos y a ver cómo podemos ayudar en lo que pasó y que no queremos que vuelva a ocurrir. Y que tenemos todo el apoyo del alcalde, que ya le digo, yo le agradezco un montón y vamos a estar juntos para que esto no vuelva a ocurrir. Y además que no usen la política en contra del alcalde por lo que ha pasado, porque es algo que entendemos que los que están fuera, pues bueno, se metan con el alcalde de Alcorcón. Pero nadie quiere que el Alcorcón sea reconocido por un asesinado o por tal, sino que bueno, que vamos a intentar y que tengo todo el apoyo. Y él tiene también todo mi apoyo para que esto no vuelva a ocurrir y que no se use con fines políticos. Más que nada porque es un hecho que nadie quiere, que lo sentimos todo mucho por lo que ha pasado y que no queremos que vuelva a ocurrir. Muchas gracias. Que le agradezco mucho. Bueno, hemos estado hablando un momento Daniela y yo y bueno, agradezco mucho sus palabras. Solamente decir que yo creo que aquí lo único importante es ella, es el recuerdo de su hija, es que se haga justicia. Y entender el dolor de una persona que ha perdido a su hija, ¿no? Más allá de eso, pues que esto se intente utilizar políticamente contra mí, que no tengo culpa obviamente de nada, pues yo creo que no es correcto. Nosotros, además de haber hablado con el consulado, yo el primer día pedí que guardáramos un minuto de silencio en el pleno. Mis equipos están en contacto para ver de qué forma podemos ayudar en estos momentos a una persona que está en una situación de mucho sufrimiento y que eso yo creo que es lo más relevante y lo más importante. Entonces yo creo que hoy lo que corresponde es trasladarle el apoyo de la ciudad, mío como alcalde, el nombre de la ciudad. Y entender que hay algunas personas que puedan no entender esta situación, ¿no? Pero vamos, yo creo que usar este caso, que nunca se hace eso, utilizar un caso tan dramático como este para intentar atacar a la política solamente porque la convocante de esta manifestación pueda simpatizar con Podemos, yo creo que no es correcto. Hay mucha gente buena que ha venido a darle el apoyo a ella, que no unos pocos intenten utilizarlo contra, en este caso contra mí, porque yo obviamente no tengo la culpa de lo que ha ocurrido. Es un tema, además, que es una competencia de Policía Nacional. Nosotros hemos estado en contacto con la Policía, como digo, con el consulado, nuestros servicios sociales pendientes en todo momento. Incluso hemos querido hacer el reconocimiento que se hace oficialmente, que es el minuto de silencio en el pleno, como así se hizo. No, que eso tampoco se lo han transmitido a ella, pero en todo caso, insisto, todo el apoyo de la ciudad en un momento donde la importancia es el dolor que ella está sufriendo, que su familia está sufriendo y una pérdida que ojalá sirva para evitar otras en el futuro, que es lo que a ella le preocupa. Yo quiero destacar eso de ella, que es una persona fuerte, que eso no significa que no tenga el sufrimiento por dentro, pero que hoy a mí lo que me transmite es que ojalá lo que ha pasado con su hija, de alguna forma, sepamos impedir que en el futuro pase con otras personas y que otras personas pasen por el sufrimiento que haya pasado. Yo creo que eso es muy bonito por su parte, esa generosidad y ante esta generosidad y esta situación de dolor, lo único que corresponde a las instituciones y a todo el mundo y a todos los vecinos de bien es mostrarle nuestro apoyo y nuestro ánimo. Bueno, que hemos hablado también de un, a ver cómo podemos hacer, buscar un sitio, un parque, un sitio donde se puedan, un algo más que nada, donde los jóvenes se puedan reunir y donde puedan concientizar de que tienen que ser respetuosos y tanto con todo lo que nos rodea, de que si los jóvenes también, es lo que pasa, son dos jóvenes, una perdió la vida, otra estaba en la cárcel, entonces de que no hay derecho y pues yo sería bonito más que nada pues eso, más allá de la tragedia pues que los jóvenes que es muy importante puedan concientizar, porque yo creo que la situación de que haya padres que igual están luchando con sus hijos, que despierten y que no pase esto, porque igual desde que he dicho desde el primer momento no tiene que pasar esto con los jóvenes, tiene que tener pues eso, reunirse, encender una vela, tener un minuto de pensar en que no, no hay derecho, ¿vale? Bueno, muchas gracias, muchas gracias, gracias, bueno, de que vamos a estar en contacto para que esto no vuelva a ocurrir.